¡Suscríbete al canal! En el vídeo de hoy traigo buenas noticias sobre los nuevos videojuegos de Star Wars y es que se ha confirmado una secuela para Jedi Fallen Order. En los vídeos anteriores ya os dije que esto se estaba filtrando y resulta ser cierto. Antes de entrar en detalle suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna noticia sobre los nuevos videojuegos de Star Wars y seas el primero en enterarte de todas estas nuevas noticias. Dicho esto, podemos empezar con el vídeo. Bueno, parece ser que el CEO de Electronic Arts, llamado Andrew Wilson, ha confirmado que Jedi Fallen Order va a ser la primera entrega de una nueva franquicia. ¿Esto qué significa? Esto significa que Jedi Fallen Order podrá tener hasta más de dos juegos. Se ve que Electronic Arts ha apostado al máximo por este videojuego, por este videojuego de solo campaña y es lo más normal del mundo, ¿no? Ha superado los 10 millones de unidades en ventas en todo el mundo y eso se nota mucho para un videojuego. Lo más seguro es que la secuela de Jedi Fallen Order salga por 2022 y si Lucasfilm y Electronic Arts pues renuevan el contrato que tienen actualmente en vivo, pues lo más seguro que Jedi Fallen Order reciba como 3-4 juegos. Si todo sale bien, claro. Son buenas noticias, que duda cabe y hace falta confirmaciones sobre más juegos de Star Wars. Como ya sabéis, este mismo año viene el ego de Skywalker Saga, que si no pasa nada mañana tendréis un vídeo informativo muy bueno sobre este videojuego. Y Electronic Arts en el EA Play, si no pasa nada, debería de anunciar nuevos juegos de Star Wars. Deberían de anunciar el proyecto Maverick, de qué se trata y algo más, no se sabe. Ya veremos a ver lo que hace Electronic Arts. De momento, el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, ha confirmado que Jedi Fallen Order pues tendrá más videojuegos. Dicho esto, no tengo nada más que añadir. Es un vídeo cortito, lo sé, pero es básicamente para daros buenas noticias de que vamos a tener más juegos de Star Wars. Aparte de los que hemos tenido ya. Así que nada, vamos a estar a la espera de los nuevos anuncios que dentro de poco deberían de anunciarse. Y nada chicos, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal para que no os perdáis ninguna noticia de los videojuegos de Star Wars y Star Wars en general. Seguidme por Twitter, arrobabayscar94 y nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!